¿Qué piensas, Tito? Aunque fría, sigue la guerra. Sube el volumen. Son mis padres. Esa estúpida guerra les chupó la cabeza. Hace mucho tiempo que están muertos. Venga. Bienvenido a mi templo. ¿Puedo? Por favor, pase. Me encanta. ¿Has escrito todo esto? Todo, todo. Por invisible te desprecian, diamante perfecto. La muerte de la que huyo, corre sin prisa al lado mío. Pero hay poemas hasta en el piso. Esta obra maravillosa se va a perder. Todo se va a perder. Nuestras almas están buscando. No importa. Los sueños también se pierden. Y nosotros mismos, poco a poco, nos disolvemos. La poesía, como la sombra de un águila que vuela, no deja huellas en la tierra. Un poema llega a su perfección cuando arde. Yo no puedo soportar de ver arder esta obra de arte. ¿Te propongo algo? Salgamos a caminar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Gracias por ver el video.